Bueno pues estamos desde casita, llevándote la música, llevándote el sabor, como les comentaba, la próxima semana ya vamos a tener la señal totalmente, muy bien para todos y todos ustedes, hoy lo improvisamos, lo hicimos rápido, de esta manera, a todos y todos ustedes, en esta ocasión, y que mejor, se lo queremos dedicar a toda mi gente que nos está sintonizando, ahí en casita, nos está escuchando, bonito, bonito, para todos y todos ustedes, en este programa, súper especial, donde estamos haciendo la música, el sonido, la pasión de los sonidos en México, uno de los temas sabrosos, uno de los temas ricos, que se colocó en los primeros lugares de popularidad, un tema sabroso, que decían que era del Perú, uno de los temas que se lo queremos dedicar, a toda la gente pasionera, a toda la gente que sigue la huella de sonido, la pasión, este es tu amigo de siempre, Chucho, sonido, la pasión, ¿hijo de quién? de México, Hijo de su chiquita de madre, estamos grabando en vivo, estamos grabando todo color, para subir este audio bonito, a través de Facebook, a través de YouTube, ese tema es especial, para mi canal, El Famosísimo Cano, Y El Juancho, Porque sabes mi amor Nuestro tiempo terminó Y ya deja de estar de pincha obsesionada Como dice Me faltan palabras ¿Para qué? Para decirte adiós Salud esencial para José Eduardo Salazar Y sus amigos fantásticos En cabina José Ochoa Como dice Estamos agregando un abrazo ¿Qué? Para decirte adiós Me siento culpable Por no darte mi amor Así lo hacemos bonito Con el sentimiento pasión Que te alegre y alegre Solamente soy tu amigo Dale bonito compasión Dale bonito compasión En cabina José La pasión Es otro Yo a otro nivel Otro nivel Mi carnal del whisky En los 15 de Cuerna Banca Bellando en los baños Bellando en los baños Ahí viene la letra Ahí viene la letra Ahí viene la letra Como dice Solamente te he pedido Que te alegre y alegre Solamente soy tu amigo Yo no quiero convivir Julio Calderón El chompirá Ahí viene el brillón De los baños Como dice Ahí viene lo bonito Como dice La pasión Es otro Yo también Yo también Me siento culpable Por no darte este amor Mira que estamos Cuántas veces te he pedido Que te aleje y alegre Solamente soy tu amigo Yo no quiero convivir Posicionada, enamorada, ilusionada, desvisionada Posicionada, enamorada, ilusionada, desvisionada Posicionada, enamorada, ilusionada, desvisionada Posicionada, enamorada, desvisionada, desvisionada Mi sobrino Jonathan Ritmo Se llama la obsesionada Palabra ¿Qué qué? Para decirte adiós La pasión es otro De otro nivel De otro nivel ¿Cuántas veces te he pedido Que te aleje y alegre Solamente soy tu amigo Yo no quiero convivir Salud especial para mi amiguita Lucecita Chávez Si Chávez o no Chávez ¡Ey nomás! ¡Ey nomás! Y para su hermano Ah, no Quiere que se encuentre Lucecita Chávez ¡Ey nomás! ¡Ey nomás! ¿Qué qué? ¿Qué qué? Para decirte adiós Me siento culpable Por no dar Esa güey Esa güey Esa güey Esa güey Esa es empresa Mazapaz Esa es empresa Mazapaz ¡Ey nomás! Ya deje, ya deje Solamente soy tu amigo Yo no quiero convivir ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Nada, enamorada, ilusionada, desvisionada Así se llama El suelo de la pasión El suelo de la pasión Ilusionada, enamorada, ilusionada, desvisionada Ilusionada, enamorada, ilusionada, desvisionada ¡Ey nomás! ¡Ey nomás! ¡Ey nomás! ¡Ey nomás! Bueno, pues el nombre que nos dijo la obsesionada para todos y cada uno de ustedes en este programa tan especial, donde estamos haciendo la música, el sabor, el sentimiento, hoy en este programa. ¡Continuamos! En cabina, José Ochoa. Ese es un sonido que lo hace diferente a través de tu casita.